¡Hola! ¿Qué tal fanáticos del terror? Bienvenidos a una entrega más de las cápsulas del terror, entrega número 15 de estas cápsulas del terror. Como es habitual, los invito a nuestras páginas oficiales, tanto en Facebook como en YouTube, nos pueden encontrar como descargas de terror para que encuentren muy buen contenido. Antes de iniciar el tema del día de hoy, que ya me imagino que por el título del video sabrán de qué se va a tratar, les quiero dar una información de un pequeño cambio que vamos a tener en nuestras cápsulas. Anteriormente nuestras cápsulas eran los días lunes y viernes, pero por cuestión de tiempo, ahora vamos a tener solo programas los días lunes. En horas de la noche va a estar publicado este programa, pero también les quería contar que todos los días en nuestro canal de YouTube, en horas de la noche, vamos a tener una nueva publicación, es decir, un nuevo video. Va a poder ser un capítulo de las series que habitualmente subimos, que son Séptima Puerta, Escalofríos, Cuentos de la Cripta, entre otras. También puede ser una película, también puede ser nuevas series, documentales, cortometrajes, y todo esto van a ser en horas de la noche en nuestro canal en YouTube todos los días. Todos los días un nuevo video, ya lo saben, puede ser películas, puede ser serie, puede ser documental, cortometraje, bueno, se van a sorprender con lo que vamos a tener esto a partir del día de hoy. Hoy vamos con el programa y mañana ya vamos con diferentes videos, programas todos los lunes de las cápsulas del terror. Nuevamente gracias por el apoyo, por la compañía, recuerden, yo soy Jeff, los invito a nuestras páginas Descargas de Terror en Facebook y Descargas de Terror en YouTube. Hoy vamos a hablar de Fofao, un personaje de origen brasilero, así que los invito a que se pongan cómodos y conozcamos la historia de Fofao. Fofao fue el personaje de un show infantil en la década de los 80, muy popular en Brasil. Este chico de overall y cabello rojo, muy parecido a Chucky, curiosamente se comercializaba entre los niños en forma de muñeco. El escándalo se desató cuando se supo que alguien había destripado el juguete para ver cómo era por dentro, encontrándose con un escalofriante detalle. Adherido a la cabeza de Fofao había un enorme cuchillo negro y puntiagudo. Padres y madres empezaron a desarmar los muñecos de sus hijos para comprobar este detalle con demasiado terror. Pronto se esparció el rumor de que los productores del programa habían hecho un pacto con el diablo para que este programa tuviera bastante éxito. El cuchillo simbolizaba dicho pacto. Incluso se habló de que la verdadera finalidad del juguete era hacer que los niños se mataran entre sí en símbolo de sacrificio para el mal. Esto fuera como fuera. Luego del tenebroso incidente, los muñecos salieron del mercado. Una leyenda urbana, por supuesto, nunca se pudo comprobar. No obstante, la revelación de supuestas fotografías reales en internet y el contexto tan macabro en el que se cuenta hace que sea una de las historias más aterradoras en territorio brasileño. Fue tan famoso que hasta Mr. Bean participó en el show de Fofao. Este personaje aparecía en un programa titulado o que llevaba el nombre Globo Mágico. Se emitió entre el año de 1983 hasta 1986. Fofao fue interpretado por el actor Orival Pestini. Es algo muy curioso, algo que en verdad genera como intriga. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? El programa debió terminar. Fofao obviamente desapareció de la televisión debido a todos esos incidentes. Si aún no conocen quién es Fofao, o sea, cómo es el personaje, en dónde estén viendo el video o el video de la descripción del video, pueden ver las imágenes. Al igual si lo están viendo en YouTube, el video trae imágenes de Fofao. Es un personaje muy parecido a Chucky. Es muy, muy similar. Me imagino que muchos de ustedes ya conocen este personaje o ya lo han visto. También publicamos algunas imágenes anteriormente en nuestra página en Facebook. Recuerden, descargas de terror. Si conocen algo más de Fofao, o algo más curioso, o tienen alguna cosa que agregar, los invito a que en los comentarios lo dejen. Recuerden que son programas cortos para que no les tome tanto tiempo escucharnos. Recuerden, es un personaje cachetón, color rojo con un verol muy similar al de Chucky. En la parte frontal de su verol tiene la letra F, o en ocasiones utilizaba el nombre completo, que era Fofao. Entonces es muy, muy, muy curioso este personaje. Intriga mucho que en su cabeza tuviera un puñal o un cuchillo, una daga, como le quieran decir, para que se generase este tipo de sacrificio para que el programa tuviera mucho más éxito. En verdad, una historia muy curiosa. Yo os invito a que en la caja de comentarios dejen qué otra historia les gustaría escuchar acá en las cápsulas del terror. Recuerden, son programas cortos para que no les tome tanto tiempo escucharlo. Asimismo, las historias van a ser cortas, o la reseña de películas, o el contenido que tengamos acá en nuestro programa. Nuevamente, gracias por la compañía. Recuerden, quienes habló Jeff, los invito a nuestras páginas descargas de terror. Recuerden, desde hoy, todos los días vamos a tener vídeos en horas de la noche, mañana vamos a tener uno, vamos a tener películas, series, documentales y muchas cosas más. Nos escuchamos el próximo lunes con un nuevo episodio de las cápsulas del terror y recuerden, vean buenas películas, escuchen buena música y lean buenos libros. Adiós.